Raúl Morón Orozco. En consecuencia, se le concede el uso de la tribuna para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de protección de empleo para los adultos mayores. En uso de la tribuna, el senador Raúl Morón Orozco. Gracias, con su permiso, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, la vejez no siempre ha sido vista como una etapa decadente de la vida. También ha sido entendida como el momento de mayor sabiduría de las personas, como un lento atardecer que nos da la oportunidad de comprender con profundidad lo que es el ser humano. Sin embargo, el estigma que la época moderna le adjudica a la tercera edad se expresa en la poca atención que se presta a los derechos humanos inherentes a esta etapa de la vida. Además que, a través de la precariedad de la vida laboral y de nuestro sistema de pensiones, por ejemplo, la tercera edad se ha transformado también en una edad sumamente vulnerable. No está garantizado plenamente en nuestro país el derecho a un envejecimiento digno. Por lo tanto, nuestro deber es identificar estos derechos y actualizarlos. Los adultos mayores tienen derecho a integrarse de forma activa y digna a la familia y a la sociedad. Esto implica que debe prevalecer en esta etapa de la vida el bienestar físico, psíquico y socioeconómico y se debe contar con una asistencia médica con salud integral. Además, no son de menor importancia los derechos de una vivienda digna y adecuada a la alimentación y cuidados. La presente iniciativa propone reformas para fortalecer la protección de los derechos de la población adulta mayor de México en materia laboral. Los derechos que reivindicamos para los adultos mayores, libremente elegido o aceptado y a no ser privado injustamente del mismo. Es el derecho al trabajo. También tiene el derecho a un sistema de protección y retiro que les garantice adquirir los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y continuar teniendo una vida digna. El envejecimiento mundial de la población es un fenómeno que afecta cada vez más a más países. En México, la población ha experimentado cambios notables en los últimos cincuenta años, ya que pasó de alrededor de treinta millones a más de cien en el año dos mil y se espera que siga creciendo hasta alcanzar los ciento treinta millones de habitantes en el año dos mil cincuenta. Asimismo, se proyecta que dentro del grupo de adultos mayores, el subgrupo de edad con mayor crecimiento experimenta, será aquel de mayores de setenta años que pasará de representar el cuarenta y tres por ciento del total de esta población en el dos mil al cincuenta y cinco punto cinco por ciento en el dos mil cincuenta. En México, los adultos mayores se enfrentan a la vejez con la desventaja de poseer los niveles más bajos de escolaridad y de capacitación, lo que determina en mayor medida su capacidad de acceder a una ocupación bien remunerada y digna, que a su vez incide en sus niveles de desarrollo humano. Estas condiciones del proceso de formación de capital humano en el país, que centró sus esfuerzos en las nuevas generaciones, relegando a aquellos que existieron antes de las políticas públicas educativas, determinándolas a permanecer rezagadas en sus niveles de instrucción y preparación. En total, hombres y mujeres mayores de sesenta años tienen en promedio una participación económica del treinta y uno por ciento respecto a su propio grupo de edad. La situación del empleo entre la población de adultos mayores nos indica que la mayoría trabaja por cuenta propia y en su mayoría se encuentran en situaciones de informalidad sin las prestaciones de ley, la estabilidad y la permanencia. Aseguradas, la informalidad es un rasgo distintivo de la situación del empleo en México, pero en el grupo de edad de los adultos mayores esta se agudiza, alcanzando tasas de aproximadamente el ochenta por ciento. El incremento en la esperanza de vida de la población generalmente extiende la duración de su vida productiva, ya que las capacidades y habilidades físico-mentales podrían mantenerse durante más años. Estas nuevas condiciones generan una presión adicional sobre la situación laboral de las personas adultas mayores, ya que, por un lado, los años adicionales que vivirá les impone la necesidad de un ingreso estable y, por otro, el periodo de vida productiva socialmente aceptado se ha aceptado, ha permanecido estable y no se ha adaptado a las nuevas condiciones de vida de la población. La mayoría de las personas de la tercera edad experimentaron durante su vida adultas circunstancias económicas y laborales que les impiden disfrutar de un plan de retiro, ya sea porque sus actividades se desarrollaban en el ámbito informal de la economía o porque los años y recursos destinados a construir el fondo de retiro fueron insuficientes. Aún aquellos que tienen acceso a un plan de retiro formal, este proporciona un nivel muy básico de seguridad social, ya que los servicios y el ingreso recibidos son insuficientes para enfrentar con posibilidades de éxito los cambios internos y externos, condiciones que los incentiva a mantenerse activos económicamente para poder complementar los recursos mínimos de subsistencia. Por tales razones, las personas adultas mayores buscan ingresar o mantenerse en la fuerza laboral, en una economía en la que crónicamente existen rezagos en la generación de empleos, donde en promedio los ritmos de crecimiento económico de las últimas décadas no superan la tasa de crecimiento poblacional. La presión que ejerce la oferta de mano de obra sobre los empleos existentes y los nuevos crece cada vez con las consecuencias naturales de estancamiento de los salarios, el deterioro de la calidad de los empleos y de sus condiciones, así como una tendencia a seleccionar de manera prejuiciada a los potenciales empleados o empleadas, lo que hace que los grupos poblacionales socialmente estigmatizados sean los primeros en ser descartados. La escasez de actividades socialmente reconocidas hace que muchas adultas y adultos mayores más conformándose con permanecer ocultos y totalmente dependientes de otros actores. Un aspecto que influye en la discriminación hacia personas de este grupo es la creencia patronal acerca de la incapacidad de actualización de sus empleados para utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esta creencia errónea impulsa a los empleadores y las empleadoras a no invertir en el capital humano de las y los trabajadores con mayor edad, ya que no perciben como redituable tal inversión. La poca o nula capacidad de adaptación de gran parte de las personas adultas mayores para encarar los cambios que genera el ingresar a la tercera edad, sociales, biológicos y psicológicos, es la clave también de su discriminación. La ausencia o disposición de recursos que ayuden a las personas adultas mayores a resistir los cambios y nuevas circunstancias que son inherentes a esta etapa de la vida son determinantes para la calidad de vida futura. Las personas adultas mayores enfrentan múltiples obstáculos para emplearse en actividades productivas formales que usualmente requieren cierta especialización para su desempeño, ya que las condiciones del proceso de formación de su capital humano en su momento fueron adversas y limitadas. El retiro de la actividad productiva se asume socialmente como equivalente de la incorporación a la senectud. Este retiro es visto comúnmente por la sociedad como un periodo de total inactividad, por ende se identifica erróneamente a este grupo de personas como improductivas e inútiles. Generalmente la desvinculación de relaciones laborales o productivas formales se acompaña con una mayor disponibilidad de tiempo libre y ocio. La utilidad que otorguen las personas adultas mayores al tiempo será fundamental para el trato que reciban de los demás integrantes de la sociedad. La presente iniciativa de reforma también ha considerado los elementos adversos para el disfrute de los derechos laborales de la población de la tercera edad que hacen más difícil su cumplimiento, los cuales son condiciones de desempleo y de empleos precarios con bajos salarios, la necesidad que se tiene por parte de las mujeres de emplearse en casa para cuidar a los nietos o familiares sin un salario y sin apoyo de manutención, las necesidades de subsistencia y salud que por la edad requieren sin tener apoyos para enfrentarlas, bien por falta de ingresos o porque los que tienen no les son suficientes. Senadoras y senadores, es urgente que se brinde a la población de la tercera edad capacitación para proyectos productivos de autoempleo y de adquisición de conocimientos y habilidades técnicas y tecnológicas para que puedan incorporarse a mercados laborales más inclusivos, así como fortalecer el marco jurídico para erradicar la discriminación y garantizar la equidad e igualdad en oportunidades, en el acceso a una fuente formal de trabajo y en las condiciones laborales. Esto para que la misma Secretaría de Trabajo y Prevención Social cuente con mayores facultades a fin de promover y proteger los derechos humanos en materia laboral de la población de adultos mayores. Quiero terminar con una cita de Sófocles, el gran poeta trágico griego que decía, los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias senador Raúl Morón, túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera.